Muy buenas noches a todas las personas que hoy nos están siguiendo en esta comparecencia. Nuestras disculpas a quienes están esperando desde hace un buen rato, porque esta conferencia se ha alargado un poquito más de lo que estaba previsto. Pido a todos tranquilidad. Algunos ya estaban disfrutando, pensando que en Vox estábamos agarrándonos a los sillones o tratábamos de entrar en directo en los telediarios, como hace Pedro Sánchez, y ni una cosa ni la otra, porque los telediarios ya están terminando y no tenemos ningún apego a los sillones, sino a nuestros principios. Muchas gracias a todos los que hoy escuchan atentamente esta comparecencia en la que Vox va a anunciar una de las decisiones más importantes de su historia política. España padece un gobierno corrupto, que ha vendido la soberanía y la igualdad de los españoles al mejor postor. España es gobernada por un autócrata corrupto, aliado de las peores dictaduras, sometido a Marruecos y con su familia en el banquillo por robar. Un corrupto que no deja de sembrar división y miseria. Un corrupto que está esquilmando a los españoles a través de unos impuestos abusivos. Un corrupto que condena a la inseguridad y a la ruina a millones de personas. Ante este panorama, el señor Feijóo ha creído oportuno pactar permanentemente con el autócrata. Se han repartido los jueces, se han repartido los puestos en Europa, se ha repartido el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, Radio Televisión Española, las comisiones del Congreso de los Diputados y del Senado y la Junta Electoral. Y mientras mantiene y aumenta los acuerdos con el Partido Socialista, el señor Feijóo se ha dedicado primero a impedir y luego a torpedear todos los acuerdos con Vox en las regiones. Y hemos de decir que lo ha conseguido. Ayer obligó a sus presidentes autonómicos a pactar con Sánchez un nuevo reparto de menas ilegales. Lo hizo a sabiendas de que a su socio de Gobierno, en varias regiones de España, eso no le gustaba, no estaba de acuerdo y le ocasionaba una gran preocupación. Se lo habíamos advertido por activa y por pasiva. Lo hizo obligando a sus presidentes autonómicos a mentir y a confundir a su socio. Y lo hizo condenando a la inseguridad, al efecto llamada, a las ocupaciones, a la delincuencia y a un coste económico cada día mayor a todos los españoles de esas regiones y del resto de las regiones. Hemos cedido, quizá a veces demasiado, según algunos, para salvaguardar esos gobiernos que han logrado cosas importantes. Y lo hemos hecho pensando en consolidar la fórmula de una alternativa nacional al Gobierno corrupto. Pero es imposible pactar con el que no quiere hacerlo, con el que pretende imponernos unas políticas de fronteras abiertas. Nadie ha votado a Vox, y me atrevo a decir que nadie ha votado al Partido Popular, para que continúe la invasión de inmigración ilegal y de menas. Si el señor Feijóo quiere estafar a sus electores y seguir aplicando políticas socialistas y globalistas, allá él. Nosotros no vamos a hacerlo. En consecuencia, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox constata que los acuerdos regionales están rotos como consecuencia de la agresión del señor Feijóo. Y el Comité Ejecutivo Nacional acuerda retirar el apoyo parlamentario a los gobiernos de Extremadura, de Baleares, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León y de Murcia. Los vicepresidentes de estos gobiernos anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición, tan leal como contundente, igual que en el resto de España, a los pactos cada vez más habituales entre Sánchez y Feijóo. Muchísimas gracias y muy buenas noches.